RUNIN' EL LOW LOW SIEMPRE CON MI CHOLO NUNCA ANDO SOLO SIEMPRE CON MI PO MUCHO MAMI CHULA MUCHO PINCHE LOCO Y MAMI VEN PA'CÁ QUE LLEGARON LOS CHOLO YA SABE LO QUE CHAUME YA SABE LO QUE CIMOS Y NO SOMOS OTRES SOMOS UN CHINGO YA SABE DONDE VAMOS Y DE DONDE VENIMOS GUACHA COMO LAS DEJA LOS TRAIGO CON PURO FLOW MALANDRO LOS TRAIGO NO PRESUMA LO QUE NO ERES NI PRESUMA DE MUJERES QUE YO TENGO LAS MUJERES QUE TU QUIERES VOY VIENDO COMO SE QUEDAN ATRÁS SI TE PASAS TE PENDEJO TE TREPAMOS AL MILAN AQUÍ NO TRAIGO A CUSCANA AQUÍ TOMAMOS ROYAL LEVANTAMOS BUENOS CULOS TE DICEN EL HOMBRABEÑA PORQUE NO LEVANTAS MÁS HOMMY A POCO TU ERES CHOLO SI NUNCA TE RIFAS SOLO TE LAS GUAPO NO ES BIEN FÁCIL LOS QUE ESTÁN PARA EN LA BOLA TAMBIÉN SE VAN EN EL CHORRO HEY HOMMY YO NO CORRO TATUADOS COMO TU Y TAN SOCORRO TU RIME ES ANTICUADO A TU LES TRAZ UNA CACADA NO TE ENTIENDE NI TÚ SOLO YO NO CORRO TAPOCO ANDO SOLO SI TE TOCAS TE AGUANTAS NI MODO ESTE JUEGO YO SOY QUI EN CONTROLO PÓNGASE BIEN VERGA QUE NOS HIZO COMO LOS DE POLO POLO ANDO LOLO Y UN POCO DESPACIO ASÍ SE LA VIVE EL MUCHACHO ANDO LOCO Y TEMPLANDO BORRACHO NO CAGES EL PALO PORQUE AQUÍ VENOS DESPACHO YA NO SUEÑES COMO EN EL GAPACHO SOY UMIDA PERO VENGO DE RANCHO AQUÍ SE LA VIVE A LOS GACHO MIENTRAS TU NO PUEDES NI MATAR UN CUCARACHO ANDO FIRME CON TODA MI GENTE AL MILLON CUANDO SE PONE CALIENTE TU NO ERES MALADO NI TAPOCO DELICUENTE YO TRAIGO DE LO MEJOR COMO AL METADO WIFE UN 7 RUNNING EL LOW LOW SIEMPRE CON MIS CHOLO NUNCA ANDO SOLO SIEMPRE CON MIS PO PO MUCHO MAMI CHULA MUCHO PINCHE LOCO MAMI VEN PA CA QUE LLEGARON LOS CHOLO YA SABE LO QUE CHAUME YA SABE LO QUE CIMOS Y NO SOMOS OTRES SOMOS UN CHINGO YA SABE DÓNDE VAMOS Y DE DÓNDE VENIMOS GUACHA COMO LAS DEJA LOS TRAIGO CON PURO FLOW MALANDRO LOS TRAIGO ME VEN CON LA PINTA DE LOCO YO NO ME EQUIVOCO DOS OTRES SON COCOS YO LOS TUMBO EN CORTO CON LOS QUE ME ROLO NO ANDAN DE CREMOSOS TIRAN INDIRECTAS PENSANDO QUE FLETAN SUENAN BIEN PUYETAS TENGO LA RECETA LES TUMBO LA VIEJA Y EN MI NO SE DEJA TÚ SOLO APARENTAS GUACHA CON LOS QUE ANDO PURO LOCO MALANDRO QUE NO ANDAN JUGANDO MEJOR TALLE CALMADO PA QUE NO SE LAMENTE CUANDO LOS TENGA EN FRENTE NO LE PEGUE AL VALIENTE DE LOS TUMBO EN CALIENTE EN CALIENTE LOS TUMBO SIN PEDIR PERMISO LOCO DEL BARRIO EL PERRO MACISO ASÍ SON LAS COSAS ASÍ SE HACE EL GUISO LA CAGAS LA PAGAS SI NO HAY PRECIO FICO NO ME CUENTES NADA QUE TODO LO HE VISTO CON EL PINCHE FIERRO YO SI TE ATERRIZO GRADUADO EN LAS CALLES COMO EL ASESINO DEFIENDO MI BARRIO DE LOS ENEMIGOS SI NO QUIERES QUIESO MEJOR NI TE ARRIMES QUE AQUI ME LA ROLO CON LOS TERROS CIRMES AQUI EN MI TERRENO ASÍ SON LOS BUSINES TE SACO LA CORTA Y NO HAY GAS QUE DECIRME QUE FUE MUCHACHITA SE TE BORRÓ LA SONRISA LO QUE TRAIGO ES DINAMITA PARA TI Y PARA TODA TU PINCHE CLICA RUNNING EL LOW LOW SIEMPRE CON MIS CHOLO NUNCA ANDO SOLO SIEMPRE CON MIS PO PO MUCHO MAMI CHULA MUCHO PINCHE LOCO MAMI VEN PA CA QUE LLEGARON LOS CHOLO YA SABES LO QUE CHAUME YA SABES LO QUE HACIMOS YA SABES LO QUE HACIMOS YA SABES LO QUE HACIMOS Y NO SOMOS OTRES SOMOS UN CHINGO YA SABES DONDE VAMOS Y DE DONDE VENIMOS YA SABES YA SABES DONDE VAMOS MUCHAS COMO LAS DEJAS LAS TRAIGO CON PURO FLOW MALANDRO LAS TRAIGO AQUI NO SE JUEGA SE CHINGA EL QUE LA RIEGA SE TOPA CON LUMBRE MIS CHOLO LOS MALANDROS NO PIENSAN EN CORTO LES DAN UNA FIEGA TRAIGO NENAS TRAIGO LOCOS TRAIGO DE TODO AL CHILE QUE UN POCO BOTEN CHOPOS POR MANOCOS A LA SEMANA MAS DE UNA ME COCO PÁNTALO FLOJO CAMISOTA DE MI LADO SIEMPRE UNA MAMAZOTA CON MI FLOTA EN EL MUSTACHO SIMON DE A HUEBO SIEMPRE BIEN BORRACHOS CERO PANCHOS TODO EN CALIENTE AL QUE LA CAGA LE MANDO MI GENTE SON DEL 7 LOS PAQUETES AQUI SOMOS NETAS SOMOS DELICUENTES MUCHAS MAMI CHULAS MUCHOS PINCHES LOCO YO SE PRENDO LOCO TODO MI LOCO NEVER KNOW WHAT THE FUCK COME UP OYE MAMI VENES SUBETE AL ALLO TOFELON PORQUE YO SOY UN CHOLO NO VA A VER OTRO COMO NOSOTROS MEJOR VENES Y TOMATE UNA FOTO SIEMPRE ANDAMOS A TIROS LISOS PARA UN TIROS CAIO Y MIRO NO HABLE EL GUAJIRO THAT'S A NO MUCHOS HABLAN MUCHO PANACHONES PARA MI NOMAS SON UNOS CLONES TRIO ELLE